20.30. Ok, hoy es día de estreno, jueves, Ari. ¿Algo interesante o estás cortito, barbitas? Te veo un poco generoso. Tengo una barbita que te va a gustar. No, 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 digo. Hay una película que se va a llevar bastantes barbitas. Te diría que es una sorpresa. Una sorpresa porque es una película argentina. Pero si querés empiezo por el estreno internacional. Una película de terror. Yo sé que a vos estas no te importan mucho, pero tiene su público. Te acompaño, te acompaño. Se llama Maligno. Y tiene que ver con el director. El director es James Wan, que ha hecho El Juego del Miedo, El Conjuro, varias películas dentro de este género que son muy, pero muy buenas. Después se fue a ser rápido y furioso y ahora volvió a su género. La película es muy interesante porque va por el lado del suspenso. Una película repleta de violencia del cine clase B. Se mueve un poquito el género que le está acostumbrado. Qué particularidad. Es particular, Mauricio. Pero la verdad que vale bastante la pena. Le vamos a poner tres barbitas a esta película que se llama Maligno. El de terror es para los que les gustan las películas de terror. Sí, sí. Maligno, estreno en cine. ¿Qué más? Y es para ver en cine. Y la otra, la que creo que te va a interesar bastante, se llama Las ranas. Las ranas es una película argentina. No sé si sabes, pero en la jerga, digamos, de carcelaria, las ranas son las mujeres que van a visitar a sus, vamos a decir, parejas. Ya sean novios. En la cárcel. Sí, en la cárcel, exactamente. Aquí esta película sigue a una de estas ranas. No es documental. Bueno, eso es lo particular que tiene esta película, María, porque la verdad que está tan bien construida que no sabes qué es ficción y qué es documental. Es una chica de 19 años, se llama Barbie, la protagonista, y ella va una vez por semana junto a otras mujeres en un largo trayecto a visitar al, ponerle a la pareja. O sea, tienen ahí encuentros sexuales, también dialogan y tienen comidas, pero también ahí se produce un intercambio de drogas y de celulares, ¿no? Así que es una película que sigue muy de cerca lo que pasa en estas realidades, en un barrio humilde. Es una película de esas que, viste, con los críticos nos gusta decir contemplativa. Sí. Bueno, de esas. La verdad que vale muchísimo la pena. Es muy dura la realidad de los que tienen parientes presos. Es muy dura. Y ¿sabes qué pasa? Que las mujeres, a las mujeres las visitan mucho menos que a los varones en las cárceles. En las cárceles de mujeres, muy rápidamente a las mujeres las dejan de visitar. Las mujeres van mucho más a visitar a los varones en las cárceles. Mirá, si está bueno, se trata que marcas y acá se ve mucho eso. Ah, mirá. Se ve mucho eso que decís. Así que a las ranas sí le vamos a poner cuatro barbitas. Mirá qué bien. Está muy, pero muy interesante. En cine. En cine. Hay que ir a buscarla, un cine, ¿cómo? No sé, la deben dar, ¿no? Hay que ir a buscarla un poquito, pero bueno, vale mucho la pena, 78 minutos. Si es una película, ya te digo, te vas a confundir entre la ficción y la realidad, pero vale mucho la pena. Te gustó ver las ranas. Muy bien. 8 y 46 de la mañana. Hoy hay cierre de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof. Todos en Tecnópolis, antes del acto de... Del acto del... El partido. Antes del partido. Porque no van a ir a competir contra la transmisión del partido. No es una gran idea hacer el acto de cierre el mismo día del partido, pero bueno. Bueno, hoy también cierra...